La Reina del Mundo La Reina del Mundo Haciendo de llorar sin parar ni un segundo Muy apenas oí que dijeron Ha llegado la Reina del Mundo Se me abrieron los brazos solitos Es que yo te sentí muy profundo Desde el día que llegaste a mi lado Para mí nada vale la pena Yo me duermo en tus brazos tan lindos Tú también en los míos mi reina Voy a ver si Diosito me ayuda Y te manda una lluvia en este día Si ya tengo a mi reina Ya estoy conmigo Ya mis ojos se estaban cerrando De llorar sin parar ni un segundo Muy apenas oí que dijeron Ha llegado la Reina del Mundo Se me abrieron los brazos solitos Es que yo te sentí muy profundo Desde el día que llegaste a mi lado Para mí nada vale la pena Para mí nada vale la pena Yo me duermo en tus brazos tan lindos Tú también en los míos mi reina Voy a ver si Diosito me ayuda Y te manda una lluvia en este día Y te manda una lluvia en este día